de youtube vas a ver lo nuevo de melon play si porque hay mas cosas de melon play porque lo descargaron mañana si mañana como yo subí mañana un video primero tenemos a este tipo es muy raro este tipo pero esta vez es el tamaño del melon play es que es igualito el grueso, se llama melon play luego tenemos a este tipo raro negro luego a este que raro wey luego tenemos a este raro el cual pone usaje al escribirito y le raro ron por cierto porque el escribir y la ron pues tiene una mascara negra ahora vamos a ver los randes es para este gente gente yo vi como como esto esta cosa rande yo lo desbloque pero yo no se donde esta ahora yo no se esto no esto no esta que o que es que yo no se no lo esta que esta que no yo no se donde esta este yo no se como se llama no 3 yo no se que tiene 3 puntos me dicen como se llama en los comentarios yo no se que es este yo no se si es este yo creo que es este gente me dicen en los comentarios si es este no se n ¡Gracias!